En el obligado tránsito de la avenida de los desfiles de Santiago de Cuba, nadie ignora tanto movimiento. Aunque son 53.000 metros cuadrados, imposibles de escapársele a la vista, 430 piezas y 90 toneladas de bronce, hoy los constructores atrapan las miradas curiosas de todo el que llega o pasa ante las puertas de la ciudad. 12 horas de cada día le dedican estos hombres a la reparación capital de la Plaza Mayor General Antonio Maceo Brajales. Se amanece entre los ojos de un maceo que ve sustituir cada pieza de la escalinata que lo precede. Se han traído de la India 2.000 metros cuadrados de mármol verde y poco a poco cada loza le devuelve el brillo a una tribuna que escaló Fidel el 14 de octubre de 1991 para inaugurar todo este complejo monumental. Se desconcha lo viejo y la obra va reluciendo por palmos como el primer día. Las filtraciones que existían y algunas fisuras en las paredes, por eso se está haciendo este tipo de restauración. La reparación abarca el cambio de todo el falso techo del recinto, el mantenimiento con pintura anticorrosiva a la estructura interna que soporta la escultura ecuestra de Antonio Maceo y la modernización de los sistemas eléctricos y de riego de las áreas verdes. Dos capas de manta asfáltica, mortero con cemento hidrófugo y pintura impermeable protegerán a la parte baja de las filtraciones. A más de un millón de pesos asciende esta reparación capital que según los ejecutores culminará este 30 de junio. Esta es la mayor reparación a la Plaza Mayor General Antonio Maceo de Santiago de Cuba desde su fundación en 1991. 90 hombres del contingente Tony Alomá del Ministerio de la Construcción acometen la colosal tarea. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.